Hola amigos como estan aqui con otro video sencillito muy sencillito utilizando un filtro que se llama vm natural spackle el efecto se llama y este es precisamente para aprender a hacer el siguiente modelo bueno aqui esta el modelo es unos brillitos como podemos hacer estos brillitos vamos a ver como se hace tenemos aqui nuestro tub y vamos a precisamente a ver donde vamos a localizar los brillos lo primero que vamos a hacer es poner una capa nueva capa de despliegue acuerdese que este programa es el Paint Shop Pro 7 y ahi vamos a trabajar este tutorial vamos a agregar la nueva capa lo dejamos asi con estos valores como estan le damos a aceptar le damos a aceptar y vamos a sacar nuestro pincel el pincel tiene que estar configurado en lo mas mínimo de tamaño por ejemplo un 3 un 3 que tiene que ser muy pequeñito y de esta manera vamos a ver como vamos a poner los brillitos por ejemplo vamos a seleccionar alguna parte de la imagen que vamos a colocar rayitos vamos a hacerlos un poquito mas derechitos derechitos ahi vamos a ver ustedes pueden ser mas creativos que yo la idea es que todas estas rayitas que yo estoy poniendo aqui va a ser el lugar en donde donde estan colocados los brillos vamos a hacer una la pulsona es muy buena pero la pulsona es muy buena vamos a hacerlo vamos a hacerlo ok vamos a ponernos por aca ok este me estan haciendo reir pero bueno ok vamos a seguir bueno pues entonces vamos ya pusimos este varias rayitas aqui y bueno los brillitos se aparecen mas en lugares oscuros entonces por eso escogí esta imagen y ahora lo que vamos a hacer es vamos a la parte del menú donde dice seleccionar y vamos a irnos a donde dice seleccionar todo aqui aqui va a estar hormillado todo el cuadrito despues nos volvemos a ir donde dice seleccionar y vamos a ir hacia donde esta flotar flotar como ven todo lo que habiamos todas rayitas quedan seleccionadas bueno aqui el color las rayitas las rayitas no importa las rayitas no importan prefiero que sea un color claro para poder identificarlas despues el color se borrará no hay problema entonces vamos a hacer esto vamos a ir de nuevo donde dice seleccionar y vamos a ir a la opción donde dice guardar en un canal de algo y ahí esta lo que vamos a hacer ahora es darle a aceptar y nos pide que le demos un nombre pues yo siempre le pongo 12 porque siempre no se es un numero que se me ocurrio ustedes le pueden poner como quieran le damos a aceptar y ahí esta ya guardamos en un canal de alfa esto quiere decir que ahora si en este momento puedo quitar la seleccion quitando la seleccion nos vamos a donde esta la paleta de capas y vamos a borrar esa capa vamos a borrar una vez borrada vamos a ir de nuevo a seleccionar y nos vamos a donde dice cargar de canal alfa ya esta aqui nuestros brillitos aqui esta canales alfa disponibles le puse el 12 y le doy a aceptar como ven ya no aparece el color nada mas aparece la seleccion ahora si vamos a poner los brillitos que vamos a hacer primero vamos a duplicar dos veces esta capa le damos clic derecho duplicar y ahí tenemos un total de tres capas duplicadas voy a desactivar entonces las dos de abajo me voy a quedar con la primera entonces voy a donde dice efectos y me voy a buscar y me voy a buscar el filtro PM natural que ya tengo instalado con la el efecto .spackla aquí esta me aparece esta ventanita de configuración y lo único que voy a hacer es retroceder la flechita que vemos aqui hacia la izquierda porque porque entre mas pequeña se van a ver los brillos mas pequeños perdon ahi esta esta en una parte la primera capa pues la vamos a poner en 13 le damos ok entonces lo vamos con la siguiente capa aqui desactivamos y activamos la de abajo si ya no tiene la crucecita aqui que si te esta activado entonces vamos otra vez efectos yo aqui ya ya tengo el efecto y voy una vez otra vez hacer los videos chiquitos 13 y lo único que voy a hacer es cambiarme donde dice random set y ya le doy le doy este hacia la derecha en alguna este en la cantidad que nosotros deseemos nada mas para que cambie el lugar si y le damos ok ya esta le damos aqui este desactivar activar la tercera capa que es la que nos falta nada mas vamos a otra vez efectos spark nos retrocedemos a donde dice 13 13 y vamos a mover indiscriminadamente hacia la izquierda no es necesario un numero especifico simplemente lo movemos hacia para que cambie de lugar los brillitos y eso es todo ok le damos ok ya tenemos las tres capas con los brillitos vamos a activar las tres capas vamos a quitar la selección y lo que vamos a hacer ahora es guardarlo bueno lo que vamos a hacer ahora es guardarlo guardar como y lo vamos a poner es un numero se me ocurre un numero se me ocurre un numero y lo pongo guardar me voy a abrir donde tengo mi animador y voy a buscar esa imagen aquí la tengo la abro y vamos a ver como es que quede ok los brillitos si se fijan son muy pequeñitos podemos saturar mas de brillos con una linea mas gruesa si estas lineas que yo utilice ahora son muy delgaditas por ejemplo aquí si ustedes se fijan en donde cuando agarro mi pincel si voy aquí a configuración y lo puedo hacer mas grande pues puede ser diez para que entonces este la imagen por ejemplo en este caso sea mas gruesa ok y los brillos queden mas gruesos pero el procedimiento es exactamente el mismo quedan aquí se ven unos brillos muy delicados si también la capa podemos hacerla de dos aquí en este caso tenemos aquí y se fijan aquí son dos capas una que no tiene y otra que si tiene brillitos aquí pusimos tres capas y entonces como pusimos estas capas pues los brillos se ven mas este originales mas bonitos creo yo pero ustedes pueden hacer las capas que quieran este es el procedimiento y ahora lo único que voy a hacer es guardarlo vamos a vamos a irnos a donde dice bueno donde tengo todos mis diseños aquí están mis diseños y voy a ponerle trescientos le doy guardar le doy siguiente le doy siguiente le doy siguiente le doy siguiente y finalizar y ya se guardó entonces ahora lo que vamos a hacer es ver como quedan los brillos localizados aquí vamos a encontrar nuestro diseño dos mil doce aquí lo tengo ahí están muy tenues los brillitos a lo mejor a alguien le gustan los brillos muy apenas muy delicados pero pueden hacerlo también como en el caso de que se ven mas este gruesesitos bueno este es al gusto de cada quien acuerdense que es el grosor del pincel eso es lo que hace que los brillos se vean mas ok bueno pues con esto me despido espero les haya gustado si tienen alguna duda algún comentario o espero no ofendan por favor y bueno las personas que les guste muchas gracias nos vemos en otro momento gracias mi nombre es salva bye gracias gracias gracias